Tim, felicitaciones, jugaste un partidazo en esta final, ¿cómo lo viste el partido? Bueno, Juanpi, primero que nada, muchas gracias por estar todos los días acá y bueno, me empecé a soltar de a poco, cosa que no había empezado en el torneo y los últimos dos partidos me pude soltar con Rodri Catareja y con Rodri Osco ¿Cuál fue la clave para ganar este partido? Fue durísimo La clave me parece que fue salirlo a buscar me pude tomar revancha de la zona de grupo que me había ganado Rodri pero lo había esperado, así que decidí buscarlo ahora ¿Qué balance haces de este 2019? No fue un balance tan bueno como el año pasado pero saco cosas negativas y cosas positivas, que es lo importante ¿Y para el año que viene, qué tenés pensado? Y luego pensado seguir jugando y empezar a estudiar Bien, muchísimas gracias, Austin Gracias a vos, Juanpi